hola que tal a todos soy Hurtado2000 os traigo en este vídeo un unboxing esperado en el canal el unboxing de Resident Evil 6 aquí lo estáis viendo en un principio dije y pensé en comprar la edición especial de 190 euros esa que venía con una sudadera y una especie de bomba de jeringuillas pero al final en un principio incluso pensé en cancelar el juego porque no me gustó mucho la demo que jugué cancelé esta reserva de 190 euros y entonces pues hoy a última hora hoy es el lanzamiento del juego a última hora he pensado que quería comprarlo y al final lo he comprado y bueno pues para comprarlo edición normal pues me podía hacer con la edición de caja metálica que aquí estáis viendo que bueno vamos a abrirla vamos a ver qué trae aquí un poco improvisado con una mano no he podido fijar no he podido fijar la cámara bueno y decir que lo que sí prometí era un walkthrough de Resident Evil 6 y el walkthrough lo vais a tener lo voy a hacer cooperativo hoy mismo ya empiezo ahora dentro de un rato empiezo con con Fantasy Mario vale lo voy a hacer con él bueno esto trae un plástico lo sacamos aquí arriba el plástico y viene una caja de chapa muy chula con un dibujo de los detalles posiblemente pues a falta de luz no se va a ver bien pero el dibujo es chulísimo la parte de atrás otro detalle de la caja y la edición bueno es yo creo que es igual aquí tenemos esto que creo no es el manual si es un pequeño manual porque por lo visto habían hablado de que no traía el manual físico pero si trae un pequeño manual aquí vamos a sacarlo para ver la caja el detalle de la caja vamos a Chris detrás el disco esa es la caja metálica juego y manual veis es muy sencilla lo único que trae pues especial es que es la caja es de chapa simplemente pues algo más pues más bonito más decorativa algo más especial para para los que les gusta el juego y bueno pues la que me podía hacer a última hora porque no podía hacerme con otra cosa creo que me han dicho que aparte de la caja de chapa viene un DLC dentro no sé cuál el caso es que aquí no viene nada por detrás bueno un poco os enseño un poco la caja por detrás no se va a ver mucho y por delante está está bonita la verdad es un resident evil con la caja en blanco bastante chula el lado sobre todo mola un montón está guay bueno pues nada más deciros que ya mismo empiezo el walkthrough que os voy a enseñar lo empiezo con con fantasy mario pasaremos las tres campañas y habrá walkthrough de las tres campañas con fantasy mario y nada más recordaros que abajo en el enlace pues tenéis varios vídeos de de resident evil tanto como la colección de mía personal de resident evil como la el unboxing de la edición especial de 15 aniversario esa que no llegó aquí a europa que sólo sale en japón y pues abajo pues os pondré seguramente ya la lista de reproducción de este walkthrough para que veáis aquellos que queráis seguirlo lo podáis seguir y nada más como siempre darle a me gusta favoritos y comentar cosa parecido y nada más un saludo y hasta el próximo vídeo